Hola, mi nombre es Carlos y en este canal vas a encontrar videos sobre GNU Linux principalmente sobre Fedora, pero encontrarás video tutoriales que te servirán en otras distribuciones Linux tengo también videos sobre el Technicolor TG582N algunos videos sobre Windows, los cuales fueron mis primeros videos ahorita el principal tema de este canal son los video tutoriales sobre Linux te invito a que te suscribas al canal, si el contenido te parece interesante me puedes seguir en mi blog, en mi cuenta de Twitter y en mi cuenta de Facebook espero que el contenido te sea de utilidad y nos vemos en los próximos videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!